Manuel Moreno Rizzo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para afirmarlo, ¿no? Lo hubiéramos firmado todos, estar a estas alturas de temporada después de 11 jornadas, sexto en la clasificación, ¿no? Bueno, para mí es anecdótico la clasificación y como ya te mencioné, en verano nuestro objetivo era mejorar y hacer mejorar a los jugadores y al final mejorar el funcionamiento colectivo y si poder traducir en números que era al final de lo que se trata, ¿no? Así que, bueno anecdótico queda mucho la verdad que las cosas siempre mirando hacia arriba se ven un punto de tranquilidad que siempre es necesario pero como digo, para mí anecdótico seguimos en el día a día en mejorar que creo que todavía tenemos mucho margen de mejora y a partir de ahí, pues, mirando hacia arriba es mucho mejor. Claro, es que estáis a un punto del corte, del playoff que ocupa el Almería B, la quinta plaza, tiene 18, vosotros 17. No vais a renunciar a nada, ¿no? No, nosotros yo desde el principio creo que tengo claro las cosas y creo que a la plantilla sí se la hemos hecho a ver se la hemos hecho a ver y se la hemos hecho a ver también a tanto a la dirección deportiva como a la directiva al presidente, que creo que en el segundo año del proyecto creo que teníamos que dar un pequeño salto, teniendo los pies en el suelo y sabiendo cuál es nuestra realidad y ese objetivo principal no deja de estar de mejorar, ¿no? Creo que el equipo como digo y los jugadores una vez que pasa ese segundo año el tipo de proyecto, de modelo que nosotros presentamos siempre son modelos que necesitan un tiempo, una pausa o una paciencia en el proceso y este es nuestro segundo año entonces a partir de ahí no renunciamos a nada sabiendo que nuestro objetivo solo es mejorar lo que hicimos el año pasado y eso pasa por mejorar a nivel individual y por mejorar a nivel colectivo entonces no hay renuncia para nada pero se viene en todo momento que tenemos que tener los pies en el suelo y que nuestro próximo partido es lo que nos marca en todo momento lo que tenemos que enfocar y mejorar Sí, a mí me han preguntado que cuál es el secreto para que el Wetterbega esté tan alto en la tabla clasificatoria y haya empezado tan bien y yo le he respondido que darle continuidad a lo que se hizo el año pasado es decir si el año pasado las cosas salieron este año se le da continuidad se apuntala el equipo y bueno las cosas tienen que ir a mejor yo creo que hubo un acierto con tu renovación por parte de la directiva y bueno ahí están los números Bueno yo sí sé que somos como cuerpo técnico sobre todo el método que presentamos un método que requiere un tiempo porque al final son métodos muy cognitivos constructivistas que necesitan ese tiempo de que el jugador entienda para que hacemos las cosas y yo creo que en ese sentido al renovar a gran parte de la plantilla y retocar jugadores con esa mezcla siempre hemos dicho de juventud y veteranía que nos den ese plus pues creo que ahora mismo tenemos yo verdaderamente estoy bastante contento con los 20 jugadores a los que disponemos y bueno creo que en ese sentido ha sido un acierto porque sobre todo permite o invita a continuar algo que se ha iniciado y que creo que todavía tiene como he dicho margen de mejora para seguir haciendo las cosas bien o al menos mejorarla y asentar al equipo donde creo que puede estar en un futuro inmediato Manolo ¿qué te ha sorprendido este arranque de liga? ¿alguna cosa en especial? ¿algún equipo en especial? Bueno yo creo que con el tiempo con el más que el arranque con el paso en la jornada estaríamos donde íbamos a estar cada uno al final hay presupuestos muy altos con jugadores de otra categoría yo creo que era cuestión de tiempo que esos equipos tipo Jaén tipo Marbella tipo Torre del Mar y demás que se asentaran en la parte alta y bueno sabiendo desde eso sí lo sabemos desde el inicio que cada partido iba a ser muy complicado ganarlo independientemente de que te enfrentes al último te enfrentes al primero lo que sí bueno me sorprende es que el nivel no es que me sorprenda porque también lo teníamos claro que el nivel es superior al de otro año y que hay equipos muy competitivos y que como digo cada partido ganarlo cuesta cuesta muchísimo y explícame cómo vais al campo del líder al campo del paro le hacéis tres y luego estáis a punto de perder en casa con el Maracena que llegaba en descenso bueno son partidos yo creo que el Maracena está haciendo bien las cosas ha encontrado creo creo porque si lo habíamos analizado bien creo que ha encontrado ya tanto el once tipo como como el planteamiento que les permite sobre todo poner nervioso al rival y entrar un poco en el juego que ellos pretenden los teníamos bien estudiados sabíamos que ya habíamos hablado que era un partido de paciencia de no cometer errores de tener tranquilidad creo que no aprovechamos las primeras ocasiones ellos se pusieron por delante en algo que habíamos analizado que era cualquier saque de banda o cualquier accionador un parado y a partir de ahí pues bueno esa impaciencia que te genera esa ansiedad que te genera tener que empatar pues hace que al final salváramos un punto en el último en el último minuto y con respecto al palo creo que estuvimos muy serios que hicimos un partido muy completo en todos los sentidos y y nos permitió pero bueno al final no dejan de hacer partidos son contextos diferentes y y bueno en línea general es contento porque creo que el partido del otro día pese al empate nos servirá para aprender muchísimo que también es de lo que se trata seguir mejorando y que estos resultados cuando vengan que a priori que sean adversos que nos sirvan como mejor y como aprendizaje Hoy viene una semana de tres partidos el vuestro el del fin de semana lo habéis adelantado al sábado ¿no? con el Porcuna Sí, tenemos dos partidos fuera ahora también estamos a Porcuna ya estamos al campo en Málaga City en Erja y bueno yo creo que era lo mejor para para todos ¿no? bueno se lo propusimos a Porcuna aceptaron en Málaga City nos propuso jugar el miércoles pero no hay que ya que nosotros tenemos muchos jugadores que trabajan los miércoles y yo mismo salimos tarde de la escuela y demás entonces bueno decidimos que al final el jueves por la mañana y bueno el sábado creo que nos permite ganar un día de recuperación y el jueves vamos un poco más justo para el domingo que tenemos en casa con Torron Jimeno pero bueno esta liga solo tenemos una jornada intersemanal así que no es como otro año Sí no nos quejaremos mucho Manolo un abrazo fuerte un abrazo muchas gracias hasta luego un abrazo fuerte